Pierdes familia, pierdes cosas materiales, pierdes tu dignidad. Mi papá tenía sus sierras, ¿no? Mi papá es aluminiero. Y yo les robé sus sierras, les robé taladros, les robé a todos, a mis hermanos, dineros, celulares, todo. Mi papá fue el que me dijo una vez, ya me robaste todo, pero lo que más me duele es que ya te robaste mi tranquilidad. Cuando empiezas a hacer las cosas bien, la vida te empieza a soltar otra vez poco a poquito. Bueno, ahí está tu familia, ahí te va una novia, ahí te va dinero. Hubiera empezado a consumir otra vez, pues otra vez a robar a la familia, otra vez vete a robar a la calle, otra vez vete a hacer tus pendejadas. Pues llegar a este lugar la verdad sí me funcionó mucho, me sirvió, pero es decisión y son ganas de salir adelante. Puedes caer al reclusorio diez veces, pero hasta que tú decidas dejar de hacerlo, dejar esa vida, lo vas a hacer. Y lo que más valoro hoy en día, pues es que estoy vivo, o sea, que hoy puedo platicar con ustedes, que hoy puedo seguir aquí. Yo decidí cambiar mi vida el día de hoy. Yo decidí cambiar mi vida el día de hoy. Yo decidí cambiar mi vida el día de hoy en día, pues yo decidí cambiar mi vida el día de hoy en día. Gracias.